La tienda del juego ya nos ha mostrado diferentes cosas que predicen el futuro de WoW, lo vimos en Pandaria, en Draenor, en Battle for Azeroth y en Shadowlands. En esta última expansión se nos mostró la mascota Blinky, una inofensiva dragona esférica y también se agregó el paquete de dragones. En ese momento esto no parecía nada, pero como le mostramos acá, todo esto escondía un futuro, tenía un propósito y terminó siendo la expansión de Dragonflight. Por lo que podemos decir que la tienda da pequeñas migajas de lo que puede venir, y hoy se presentó un nuevo conjunto llamado Atavio de Diplomático o Lanato, que forma parte de las primeras posibles pistas de la expansión 11.0, la expansión que se presentará este año en la BlizzCon. Antes de comenzar invitarte a que si te gusta el contenido de Warcraft te suscribas al canal y que por favor me sigas en mi Twitter, me falta muy poquito para alcanzar la meta, así que apoyándome por ahí también apoyas a que el canal crezca y también coloco posteos, coloco debate, coloco noticias, así que también puedes estar enterado de todo lo que pasa con WoW. Así que sin más preámbulos, comencemos. La transfiguración agregada en cuestión es el Atavio de Diplomático o Lanato. Este tramo sale 25 dólares y se une a la tendencia de Blizzard de agregar cada vez más transfiguraciones a la tienda, algo que parece que no va a ceder, ya que en solo estos cuatro primeros meses de Dragonfly metieron dos transfiguraciones. La apariencia a la primera vista pensé que estaba relacionada con el Bardo, que es una clase que mucha gente suele pedir, es una clase que se viene pidiendo desde hace bastante tiempo en WoW, pero su función es para los viajes diplomáticos en el mar y tiene la siguiente descripción. Parte del trabajo de todo diplomático es tener buen sentido de la moda, especialmente si desea navegar en alta mar, y este elegante atuendo completo, digno de un enviado de cualquier nación, no hace agua por ningún lado, se le envidia de todos los marineros en todos los mares que navegues. Bueno, eso es una descripción que puede desentrañar varias cosas. Ahora estamos con el Asila Dragón, con una gran aventura, con enemigos por derrotar, por enfrentar a Irídricon, a sus hermanos, a los primalistas. Tenemos una nueva característica que es la dracoquitación, pero es imposible no mirar al futuro, no tener pequeños destellos de lo que podría venir, porque el anuncio de la expansión no está muy lejos, y lo poco que hay, habla mucho de mares, piratas, viajes por el mar. Sabemos que el mar de Azeroth poco a poco se ha ido desbloqueando. La primera expansión descartada de los mares del sur es una prueba que Blizzard siempre quiso viajar y explorar nuevas tierras. Sin embargo, a medida que pasaron las expansiones, la mayoría de zonas relacionadas con el mar fueron descubiertas. Pandaria, las Islas Quebradas, la Tumba de Sargeras, Zulda, Sarcultiras... Pareciera que a estas alturas ya no quedan lugares por explorar en Azeroth y en el mar. Sin embargo, la Isla Dragón nos ha enseñado un detalle muy importante. No importa que algo no se vea, si Blizzard quiere, ahí va a estar. La Isla Dragón se suponía que debían estar al lado de los claros de Tirifal, y más o menos por esa zona están, pero nunca las habíamos visto. Esta excusa de que algo esté oculto por la niebla o por un hechizo es bastante efectiva. Pero también nos demuestra que Blizzard se puede sacar zonas de cualquier lado o introducir alguna que hemos escuchado pero no hemos visto, y que lógicamente tendríamos que haberla vista ya que viajamos por todo lado, pero obviamente nunca lo hicimos. La temática de los mares, de los barcos, la aventura no está muy relacionada con Dragonfly. Si bien llegamos en un barco a la Isla Dragón, pero sacando eso jamás pisamos uno y toda la acción se desarrolla en el aire, con nuestros dragones voladores. Por lo que este atuendo se siente bastante fuera de lugar, como si no perteneciera acá, porque vuelvo a repetir, estamos volando en dragones, no viajando en barcos como diplomáticos. A no ser que Blizzard nos haya dado una pincelada de lo que podría venir en 11.0, y es que creo que esta expansión podría tratar sobre los mares y los piratas. Curiosamente, en la reciente zona del alcance prohibido, vemos un grupo de piratas que no pintan mucho acá, solo vinieron a saquear lo que podían, y esto no es para nada casualidad. Pero claro, ustedes dirán, oye, pero ya tuvimos piratas en Bateforastro. Lo que yo creo que los piratas eran solo una excusa. Creo que el 11.0 será una expansión de aventura al estilo de Dragonfly. No creo que Blizzard quiera volver a un tema cósmico, solo que ahora tendremos muchos problemas locales, porque también se viene el posible Arriban de Mundo. No soy el primero en hablar de Arriban de Mundo, se viene hablando desde Legión, pero sí creo que va a llegar en el 11.0. Si todo sale bien, la expansión 11.0 debería lanzarse en noviembre de 2024, para conmemorar los 20 años de World of Warcraft. Y qué mejor manera de hacerlo que actualizando todo el mundo para que se adapte a los tiempos actuales. También recordando que WoW es un juego bastante viejo, la competencia que tiene, tiene gráficos mucho más actualizados, y sobre todo el Titán que va a despertar en algunos años, también seguramente tenga unos gráficos bastante actualizados, entonces WoW debe actualizarse para eso. Es cierto que lo hicieron en Cataclismo, que hicieron un revamp, la gente no lo apreció en su momento, porque la mayoría de personas iban directo a las zonas del nivel máximo, a Iyal, a Inflalar, a Tolvarad, y casi nadie pasaba por las zonas del nivel bajo. Pero ya han pasado 13 años desde Cataclismo, van a ser 14 años cuando se lance el 11.0, han tenido tiempo de sobra para trabajar en esto. Y no es que sea un mero capricho, pero WoW realmente necesita una mejora gráfica. Sabemos que nunca vamos a tener gráficos realistas, o un WoW 2, o alguna cosa así, entonces la opción más probable es el revamp. Y en Dragonfly no han parado de salir pruebas sobre esto, sobre cosas que no aparecen en la expansión, como barcos de elfos, en Shadowland se agregaron casas humanas, tabernas y mucho más que tampoco aparecieron ni en Shadowland, ni en Dragonfly. Recientemente se actualizó a Ultra HD el modelo del Guardia de Forhaz. Este modelo aún no está implementado en el juego, también se actualizó el tanque de Asedio Nano, cosas que no tienen nada que ver con Dragonfly, porque no hemos visto nada de esto en la Silla Dragón, y dudo muchísimo que aparezca en el resto de la expansión. Desde Legión vienen apareciendo otras cosas, todas están ocultas, no podemos verlas. Si uno revisa los archivos, ve que la textura de todos estos objetos, de todas estas cosas, tienen mucha más calidad que las versiones anteriores. Por lo que algo grande se está cocinando, todas las criaturas del mundo también ya tienen su versión HD, los lobos, los osos, los codos, los null. Pero volviendo al punto, una expansión de piratas no sería en otro continente, sino que se agregarían nuevas zonas en Kalindor y los reinos del este, tal como pasó en Cataclismo. Entonces tendríamos estos dos continentes renovados, y además las nuevas zonas. Pero claro, acá hay dos incógnitas. La primera, ¿cómo nos moveremos en los continentes? Si es una expansión de piratas y mares, se da a entender que tendríamos nuestro propio barco. Para esta posible función, Blizzard nunca la pudo hacer funcionar. En War of the Dragon, se agregó el astillero en la fortaleza, donde el barco navegaba por el mundo, pero lamentablemente nosotros no podíamos subirnos, y teníamos que mandarlo desde la mesita de comando. En War of the Dragon se agregó otro sistema llamado Expediciones a las Islas, que también viajábamos por el mundo supuestamente, pero nosotros no nos subíamos al barco, sino que íbamos a ir desde un teleport. Entonces un tercer intento en esta expansión en 7.0 para tener un barco, puede ser la vencida, darnos nuestro propio barco para navegar en todos los reinos del este y Kalindor. Pero realistamente, creo que Blizzard no querría gastar recursos en algo así. Entonces, ¿cómo nos vamos a mover si se supone que yo voy a tener una nueva zona? No sé, en Claro de Tirifal y la otra zona va a estar cerca de Ventormenta, ¿cómo voy a llegar de un lugar a otro si no tengo un barco? Y las monturas de vuelo normales tardan bastante en llegar. Entonces, ¿cómo nos moveremos? Fácil, con la Draco Equitación. En la encuesta que Blizzard envió el otro día, tiene contemplado el Dragon Riding para el 11.0, y hay otro detalle, en el parche 10.1, los maestros de vuelo de todo Azeroth están viajando a la sigla Dragón, muy seguramente para aprender a volar los dragones, y mejorar sus habilidades como maestros, lo que nos puede indicar que estarán listos para esto en la próxima expansión. Claro que una expansión de piratas sin tu propio barco suena medio flojo, ¿no? Como que no pega, se supondría que esa sería la gran característica, poder viajar en un barco. Pero no creo que Blizzard gaste recursos en un barco, teniendo en cuenta lo difícil que debe ser, y esta idea que tienen ahora de crear algo que dure en el tiempo. No quieren crear otro Torgas, otra expedición de isla, algo que se deseche. Entonces teniendo en cuenta todo esto, yo creo que a cambio, en vez del barco, nos van a dar el Dragon Riding para todo el mundo. Entonces sí vamos a poder viajar por todo el continente a gran velocidad, y llegar a las nuevas zonas. Y la otra gran incógnita, ¿qué zonas se agregarían? Canónicamente hay varias zonas en Reinos del Este que aún no fueron descubiertas, que existen, pero que nunca fuimos. El caso más emblemático es Valor, una isla que se encuentra cerca de Ventormenta. Esta isla actualmente no está en WoW, pero como digo, canónicamente existe. Incluso se planeó para el WoW Classic, igual que las Islas Dragón, como pasó con las Islas Dragón original. Y esta zona no sale en el libro de crónicas, porque Blizzard no quería dejarla fija en una ubicación, porque ellos sabían que el mapa iba a ir cambiando constantemente. Si a esta isla no le importaba, simplemente habrían dicho no nos importa y ya. Pero no, ellos tenían aparentemente planes para esta isla. Así que esta isla puede aparecer como zona. Y obviamente no le busquen lógica del tamaño, si es una isla chiquita, cómo va a ser una zona grande, porque Kultiras originalmente también era solo una zona, no tan grande, era un reino humano, pero después fuimos en Bateforácero y tenía tres zonas bastante grandes. También no le busquen lógica de por qué Ventormenta, si está al lado, no la encontró, bueno, son cosas que pasan, lo mismo pasó con muchas otras zonas, entonces no hay que buscarle muchas vueltas ahí. Y otra gran candidata para aparecer es la isla de Tel Albin, donde salen las bananas. Incluso en el alcance prohibido, hay una referencia a este lugar, bastante sospechoso todo. Y por supuesto, el bastión Vela Sangre, donde estos piratas tienen su sede de operaciones. Hay otros lugares canónicos, como una isla del Kirin Tor, también hay una isla donde Kori Altras y Ronin se paran a descansar y son atacados por zombies. Y si bien ya fuimos a la isla dragón, Lord Iron del Norte podría ser mucho más explorado. Se decía que allí vivía un grupo de humanos con los que el abuelo de Artas debió negociar. Ubicaciones hay bastantes, así que no necesariamente una expansión de piratas tenga que ser en otro lugar. Kalindor y Reinos del Este se pueden ampliar mucho más. Claro que los piratas es solo una excusa, seguramente habrá un gran enemigo, algo terrenal a vencer. La otra opción que también es posible es a Valoren como continente nuevo. Sabemos que en este lugar hay guardianes titánicos rebeldes y podríamos encontrar nuevas culturas con temática Zelda, hadas, bardos, cosas medievales, aunque bueno, irónicamente WoW es un juego medieval, pero hace falta más cosas medievales dentro de WoW. Los humanos como tal no tienen tanta de estas cosas. Y encontrar nuevas culturas humanas o lo que sea puede realmente ser algo interesante. La transfiguración de la tienda puede habernos dado un indicio hacia dónde podría ir el asunto. Solo queda especular y soñar. Y ahora te pregunto, ¿vos crees que una expansión de piratas y mar puede ser posible? ¿Te gustaría ver algo así? Déjamelo en la caja de comentarios y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!